Después de tanto tiempo Desandar el camino Ya ves que puede ser Volvamos vida mía Al tiempo del ayer Sonríe nuevamente Que todo nacerá Envuélvete en mis brazos Que todo volverá El loco torbellino Renace esta pasión Como un puñal de fuego Ataca la emoción Y grito a cuatro vientos Entre mi excitación Que te ha de amar mil años Mi viejo corazón El loco torbellino Renace esta pasión Como un puñal de fuego Ataca la emoción Y grito a cuatro vientos Entre mi excitación Que te ha de amar mil años Mi viejo corazón Corazón, 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 corazón Corazón Mi viejo corazón Corazón, 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 corazón Gracias por ver el video.